Esta vez, durante 10 años, entre 1948 y 1957, la guerra campesina abarcó los minifundios y los latifundios, los desiertos y los sembradíos, los valles y las selvas y los páramos andinos, empujó al éxodo a comunidades enteras, generó guerrillas revolucionarias y bandas de criminales y convirtió al país entero en un cementerio. Se estima que dejó un saldo de 180.000 muertos. El baño de sangre coincidió con un periodo de euforia económica para la clase dominante. ¿Es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país?